Y como ese niño tiene que entender lo que es un duelo Entender lo que es estar en paz consigo mismo y hacer las bases con su pasado Y entender lo que es la responsabilidad a mí Ahora sí, ¿quién quiere estirar las piernas un ratín? Ok familia, vamos con todo Oye, todos nos hemos equivocado corazón Estás aprendiendo Oigan, ¿quién hizo eso? Estuvo excelente A ver, ya cuéntenos Van a la villano con, ¿no es cierto? ¿Una niña? Oigan, oigan ¿Migrar? Qué absurda idea Porque encontré un lugar seguro para vivir ¿Qué clase de padre sería si pusiera en peligro a mis crías sin razón? ¿Ecepto pasar unas vacaciones en el Caribe? Esto es una pesadilla Después voy a despertar y todo va a estar bien El bar, mi metegol No es una pesadilla ¿Pero de qué garras me hablas? Desperdicié mi vida jugando al metegol Y ahora estoy aquí tirado y no tengo nada Ahora sí, hijo Ven acá Yo voy a hablar con ellos Hablo chimpampuño con fluidez Ay, no quisiera hacerlo No es un lenguaje lindo Pero más que nada Bananas Muchísimas bananas Luego, con la luna llena El monstruo venía por sus bananas Sí, buenos tiempos ¡No lo voy a repetir! ¡Májito! ¡Sálvame! ¡Májito! ¡Májito! Permite mi diario ¡Rápido! ¡Suban! ¡Entren! ¡Entren! Soy Ted Wiggins Y yo hablo por los árboles Y todo va a empeorar A menos que hagamos algo al respecto Hay que cambiar nuestras costumbres Y hay que iniciar Plantando esto Voy a enterrarlos a todos ¡Empezando por ti! Sabes que los caballeros Tenemos prohibido pelear por beneficio propio Así que Saori El santuario te ha sentenciado a ti Y a los caballeros de bronce a muerte Ahora muere Así que vamos a lamer caras Porque si vamos a lamer caras Yo quiero estar en ¡Bruce Hulma! ¡A volar! Veo que te refugiaste en tu baticueva Pero nadie escapa del argo cico de la justicia Este tipo en verdad quiere matarme Entonces Me temo que... Así será Podrás tener las agallas para matarme con ese cuchillo Pero no para que yo te rompa la cara Oye amigo Apuesto a que compraste estas pesas en línea, ¿no? ¿Qué esperas? Jugaré contigo ¡Bruce Hulma! 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 ¡Bruce Hulma!